Yeah, esto es cosa de respeto, código de calle, ojo por ojo, vinte por dientro, eh, barrio music. Andamos en venganza, ando con la clica, buscando este marica. Andamos en venganza, a mí no me amenace, pa' después hacer las paces. Andamos en venganza, dando vueltas por el ghetto, y con un grupo de pistoleros, andamos en venganza. Andamos en venganza, con Trilly yo no quiero alianza, vivimos real ustedes, no vivo en lo que cantan. Andamos de cacería, con cinco en ambulancia, y los pistoleros dan de larga distancia. Y fui en la location, y andamos con discrecho, vendido de enfermero, pa' llegarle sin impresión. Y suena la jodienda, toito pa' la cara, nunca pa' la pierna, llaman pa' amenazar, después pa' arreglar. La calle es pa' hombre, y los chotas jodieron al joseo, son pocos los leales, una corta eres un trofeo. Cualquiera te cedea, te envidian por el meneo. La gente me dice que siempre anda rico, y putas que se prestan tan metidas en las discos. Lo crece en par de pesos y te setean al más lindo, y aquí jugamos vivo, de lunes a domingo. Andamos en venganza, ando con la clica, buscando este marica. Andamos en venganza, a mí no me amenaces, pa' te puede hacer la paz. Andamos en venganza, dando vueltas por el ghetto, y con un grupo de pistoleros. Andamos en venganza. Dice, andamos en venganza, alguien se viró, andamos en venganza, alguien se tiró. Dice la pandilla que ya saben dónde están, busque el arsenal y nos fuimos matatán. Dile a los otros que ya vamos en camino, y llevo los cuetes que patean como chino. Queremos sangre con cuerpos en el piso, el hijo de puta va a pagar por lo que hizo. Y ni te corras, que ahora a ti te toca, tengo una nueve que no cierra la boca. Y cuando hablas, se pone tartamuda, y alguien muere cada vez que ella saluda. No where to run, no where to hide, a homicide, make it look like a suicide. Profesionales, así es que trabajamos, descargamos, así es que te bajamos. Andamos en venganza, ando con la clica, buscando este marica. Andamos en venganza, a mí no me amenace, pa' después hacer la paz. Andamos en venganza, dando vueltas por el ghetto, y con un grupo de pistoleros. Andamos en venganza. Andamos en venganza. Andamos en venganza.